Lo pienso como fuese ayer Sobrevive en lugares En silencio Ya no podré desvanecer Ese miedo que me invade otra vez Lo que hicimos hoy lo sentí Y desperté No sabiendo quién es Ese miedo que sentí Profunda protección Ojos de río No volveré a abrir Esas señales Ciegan entregarlo Camino que sentí Vacío que dejó en mí Es lo que soy Es lo que aprendí Lo pienso como fuese ayer Sobrevive en lugares En silencio Yo no podré desvanecer Ese miedo que me invade otra vez Lo que hicimos hoy lo sentí No volveré a abrir No volveré a abrir No volveré a abrir Unします Tate Tate Todo Tate